empezar la jugada señores este el black idan para coco chayote señores empieza la serie aquí en la unidad de independencia 0-0 primer juego va a los 7 y el segundo a los 5 1-0 señores toby toby puta que hay salita una sin sal y limón sin sal y y y y y ah y y y y y y y 2-0 señores 2-0 ahí vas a estorbar ¿me quiero adaptar de canario? 2-0 señores 2-0 señores 3-0 señores 3-0 señores 3-0 señores 5-0 señores 3-0 señores 4-0 señores 4-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 3-0 señores 3-1 3-1 4-1 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 6-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 5-0 señores 6-0 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 señores 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 ¿Cuándo lo dejaste, canario? ¿Cuándo lo dejaste? 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 Fuera señores de coco y chayote Un juego señores para Danny Black Empieza el siguiente set señores 0-0 Este lleva 5 puntos 1-0 señores 1-0 señores de coco y chayote 2-0 señores de coco 2-0 3-0 3-0 3-0 señores de coco y chayote 2-0 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 señores de coco y chayote ¡Suscríbete al canal! 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 4-3 señores arriba 2 peluquitas 8-3 líquidos 9-3 líquidos 3-3 líquidos 8-3 líquidos 9-3 líquidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.